Hola que tal, te amo la bienvenida mi vida, somos Emelculio y hoy te vamos a mostrar 7 juegos puzle Comenzando con Dio, este juego lo terminamos la otra vez en stream Y fue un cáncer cerebral, si, o sea el stream duró como, no, o sea jugamos una parte solo, jugamos una parte solo Si, y cuando vas a esta, toda la parte esta es como un tutorial, y después vos subís a la parte de arriba y estas son, acá arranca realmente el juego Cada uno de estos pilares como que tiene su propio formato de juego, la cosa que nosotros en el stream estábamos jugando el lado verde Y un nivel nos tardó como una hora y media, casi, fue monstruoso La cosa que la historia del juego va de que somos dos minotauros y tenemos que escapar del laberinto, vamos a un nivel para mostrarte como va la cosa Bueno, por ejemplo en este nivel lo que pasa es que el minotauro color cremita es el que se encarga de aplanar esa cosa, de hacerla más grande o de que aparezca La desaparece, así que el tiene que desaparecer y yo recién ahí puedo pasar Y una dinámica interesante que tiene el juego es que cada uno de los minotauros puede pausar la cámara Por ejemplo, yo estoy acá y la pauso Y si pausamos en un momento en el cual acá no hay nada, podemos atravesar cada uno el lado del otro En este caso, lo que hacía falta era que Julio me ayude a pasar a esta parte de acá Y así, así es con todos los mapas También otra dinámica que tiene el juego es que puedes invertir la cámara Que al principio no entendíamos si realmente funcionaba, pero lo que hacía era Súper útil Era como ver el nivel de otra perspectiva Sí, como agarrar una foto y girarla de horizontal Y de nada se ve totalmente raro Ahí, demos vuelta a ver Y ahí está Bueno, este era uno de los juegos Vamos al siguiente El siguiente juego puzzle es Human Fall Flat Ese juego lo jugamos hace ya bastante Fue una serie Serie corta, serie corta O sea, no es tan difícil como Dio, pero sí es súper entretenido Bueno, sí, puede ser más difícil dependiendo de la inteligencia de tus compañeros Si tus compañeros como que se ponen a boludearte y te tiran del puzzle Ah, bueno Se te vuelve infernal También lo bueno de Human Fall Flat es que cada nivel no es que se resuelve de una X manera sola Ya está, como pasa en Dio, no es que... Bueno, Dio también puede resuelve de alguna forma Pero acá es más notorio Acá es más notorio Sí, de nada, puedes pasarte el nivel completo por un bordecito del mapa y ya está Sí, había un mapa que era como de un castillo Y nosotros nos tiramos como una catapulta Y después vi un video de un loco que directamente se colgaba del molino y llegaba al final Y el loco lo pasó en dos minutos y nosotros tardamos como 40 Y así What the fuck Y así El juego tiene más de 12 niveles No, el juego tiene como 12 niveles, no recuerdo exactamente bien Pero también tiene como para descargarle mods y cosas así Pero normalmente si lo querés jugar, los niveles oficiales son como 12, 13, por ahí Sí, y se puede jugar hasta con más de 4 personas Bueno, el siguiente es Dead of the Square Este juego está bastante bueno La cosa es que somos unos cubitos Aún no lo terminamos, que contes, así que somos medio manco Vamos a mostrarte un poquito de qué va La dificultad no es tan compleja como puede haber sido La dificultad no es tan compleja Como puede haber sido, como es en Dio o en Human Flat Pero que sí está bastante entretenido Sí, tiene muchas más dinámicas de Cooperativo Exactamente Básicamente, como vieron recién, me morí y yo no puedo pasar por el cubito rojo Exacto, el cubo rojo solamente lo puedo pisar yo, que soy azul Yo todo lo que sea rojo lo activo o lo atravieso Aunque lo que sí, que si lo aumentas más, los jugadores te aumentan mucho más la dificultad Porque al ser 4 hay que planear más estrategia Más que nada porque aparecen cuadraditos de diferentes colores O sea, uno es amarillo, el otro es verde y tenés que ir ayudándose entre el rojo, verde, azul Es como, se vuelve un lío Bueno, a este nivel, para completar los niveles en sí Para completar los niveles en sí Tenemos que llegar cada uno a su respectivo circulito Que es el de allá arriba Vamos pinche huevo frito Movete No, 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 por ahí no Por allá Allí acá No Yo veo la cara de Julio Que es serio Y después veo el bofito y como que no pega Subiste, subiste Creo que lo lograste Creo que lo logré Ah, sí, sí, sí Sí, sí, lo lograste Ahí está, bueno Y una vez llega cada uno a su circulito Se gana el nivel Básicamente así funciona También hay unos rayos láser Que a ver si aparecen en el siguiente nivel Acá está Uy, a la mierda También algo que tiene el juego Es que hay unos rayos láser Que si te pega el rojo Y vos sos azul Moriste Así que tenés que evitar Y en este caso el bofito Que es Julio Tiene que ponerse enfrente del rayo Para que no me haga daño a mí Básicamente así Julio hace de escudo humano Y yo ahora paso hacia el otro lado Oh Bueno, ahí está Completado Ahí está El juego lo que sí Cuenta con 80 niveles De bastante extenso Comparado con Human Fall Que tiene 12 Sí O Dio Bueno, Dio está bastante complicadito Dio Creo que es el más difícil de esta lista El Si Anthony está viendo este video Sabrá que estuvimos una hora y metido Bueno, el siguiente es Si we were here together Este juego tenemos muchas ganas de jugarla Muchísimo Eh... Arranca así No entendemos mucho A ver, aunque no Sí, sí, sí Básicamente no tenemos mucha idea de qué va el juego Porque lo que sí tenemos idea es de qué somos dos tipos Dos enanitos al parecer ¿Sí? ¡Yandés cabalico! ¡Yandés cabalico! No jodas O sea, es como que la puerta es más grande que nuestro cuerpo No sé si somos niña o qué onda Sí, no, no, no Pará del lado de la puerta Pará del lado de la puerta Somos unos pitufos al lado de la puerta Están abriados hasta el culo Bueno, eh... Así que como vieron al inicio Así es como arranca el juego Lo que sí es la dinámica Es que cada uno va a tener que ir por un camino diferente Y van a tener que ir recibiendo un puzzle Sí, hay que ir comunicando a través de la radio ahí Eh, mirá, sí, encontré un jeroglífico que decía tanto Acá hay cinco velas ¿Qué ves vos? Sí, la vela izquierda está prendida Y luego tenés que ir a tu lado y prender la vela izquierda Y así El juego tiene una duración de... Si sos muy pro, nueve horas Sí, o sea, la duración en estos juegos Simplemente va a ser muy ambigua Porque va a depender de tu habilidad A la hora de resolver los puzzles Y depende también con qué puzzles te traben Exactamente Así que este es un juego que se ve bastante interesante Sí, de primera ya el tutorial Le pruebo que esta zona de acá Ya arranca con puzzle O sea, vos no puedes entrar a estas puertas A menos que consigas esos fragmentos Que son unas manivelas En las cuales tienen esa formita El siguiente es un puzzle parecido al que vimos antes Pero con una versión más honda Agora, agora Todo 2D Exacto Algo muy, muy interesante de este juego Es que además de estar para compu Está también para celular Y lo más loco es de que ni siquiera necesita internet O sea, no, no, no Lo que tienes que hacer es Tener a una persona, un compañero Con quien vas a jugar Te metes por Discord Whatsapp, no sé Bueno, acá no sé si le doy una partida Borro la partida Y después la van a pasar Bueno, a ver La cosa que acá te dice Tener internet Boteo al fondo Y al final lo que importa Lo que pasa es acá al final Seleccione jugador 1 Jugador 2 Dependiendo qué personaje elijas Va a ser la historia que vos veas en el mundo Exactamente Tenés que tener en cuenta Si Julio elige el 2 Yo tengo que elegir el 1 Si yo elijo el 1 Él tiene que elegir el 2 No hay forma de resolver los acertijos del 2 Sin saber lo del 1 Así que si o si Tienes que jugarlo con un compañero Y ir ayudándose Ah, mirá Sí, la vela izquierda Está apagada Vos, prendela Sí, sí Había una parte en un puzzle En el cual Tenías que liguear una cuerda La cuerda se cae Y te da un mensaje Y le tenés que pasar el mensaje Ese al otro Era como que Es a las 5 y media Entonces el otro Comoda el reloj A las 5 y media Listo, está Pum Se abre ahí la puerta Y ahí dentro estaba el mensaje Que necesitaba el otro Y así Es como Sí, sí Todo Un puzzle cooperativo Muy entretenido Muy entretenido Bueno, ahora Nosotros en la partida Que estamos jugando Actual con Kitty Nos habíamos quedado Torados Con una llave En la cual No sabemos Qué hay que resolver O sea, acá nos pide Unas campanitas Ah, no Acá no son las campanitas Están todas las campanitas O sea, nos pide acá Una melodía Y aún no encontramos La melodía Y decían, andamos dándole vuelta Ahí buscando las pistas Que un cuervo blanco Que A ver si el lagarto Este nos dice algo Así que hay que encontrar Ahora la melodía Y vos después Venís, la colocás acá Y te abre la puerta La historia del juego Consiste en que Hay una relojería Una chica que está aprendiendo Cerca de como Volver el tiempo atrás Para volverse inmortal Una relojera súper OP Autómata De todo está planeando Y la niña pequeña La hija pequeña De la relojería O sea, la más pequeñita Desapareció Y ahí es donde tenés que vos Encontrarla Como viajando Al presente Al futuro Sí Creemos que uno De los dos personajes Es la hija Pero en otro lapso De tiempo O la esposa O sea, o la mujer En otro lapso de tiempo Y el otro personaje Es un detective Ya que como que le va pasando Notas al otro Es muy, muy loco O sea, aún no entendemos Muy bien la historia Pero se ve interesante Pero su cooperativo Está muy bueno Está muy bueno Y ni siquiera Ni está en internet No, eso está re viola Es el primer juego Que veo que hace eso Sí, el primer juego Que veo que hace eso El siguiente Que es bastante famoso Pero no lo hemos jugado Es el de desactivar la bomba De manera cooperativa La cosa que va a lo mismo Uno se encarga De tener notas De cómo desactivar la bomba Mientras el otro Está con la bomba enfrente Y tiene que ir desactivándola Es el menos puzzle de todos Pero como que entra también Un poco en esa categoría Ya que sin su cooperativo No resolves el acertijo Niapalo Exactamente Y el último de esta lista Es Portal Portal nosotros lo jugamos Hace mucho Y fue el primer juego Cooperativo O sea, fue la primera vez Que vimos que se podía hacer Un juego cooperativo Puzzle Y fue como Y ahí volvemos a decir Todo juego que tiene cooperativo Porque el cooperativo Nunca Nunca está mal Le da Le da otra Le da otro level Sí, sí Nosotros todos los Puzzles de Portal Lo pasamos de una forma En la cual No se deberían haber pasado Recuerdo que alguna Nosotros pensamos Que era forma legal Y estábamos pasando Por así como Por la Geodata Y caminando en el bordecito Era como una pared invisible Con eso pensamos Que estaba bien Portal tiene una historia Bastante compleja Que la vas entendiendo A medida que lo vas pasando Tanto el 1 Como el modo de un jugador Y el de dos jugadores Del segundo juego Y según tenemos entendido También los DLC Cuentan parte de la historia Que eso nosotros no sabíamos Porque nosotros Teníamos el 2 Y pensamos que Ahí se acabó todo Pero hace un par de meses Nos enteramos Que están todos los DLC Que es como que le dan Más contenido al juego La cosa es que Tiene un montón de mecánicas Dentro del juego O sea Todo se basa En portales Vos tiras un portal Tu amigo tira un portal Y lo pueden atravesar Y dependiendo De cómo use los portales Ahí es donde se amplia todo O sea que el portal Atraviese gelatina Y la gelatina Te hace rebotar Y que de la nada Así que un cubito Caiga Y así va Se vuelve una infinidad De puertas Hay momentos Que tienen que hacer Que el cubito Es como que agarre Velocidad cayendo En unos portales Lo soltás Y cae para el otro Y lo disparás Sí, sí, sí Es una Muchas formas de resolverlo Como Human Flat Si aún no lo jugaste Para esta fecha Júbalo Es un juego súper recomendado Cooperativo de los mejores Vamos a estar haciendo Un par de videos Parecidos a este Pero aún no sabemos Cuál va a ser el siguiente Así que te lo dejamos Acá arribita Así que miralo Si te interesa Y hasta acá llega el video No olviden de darle like Suscríbanse Compártanlo Y nos vemos Chau 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 chau